Hola, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Bienvenidos de regreso a mi canal, Pastor Rolando Rostro. Aquí estamos otra vez para compartir con ustedes la preciosa Palabra de Dios. Mira, nada más, te quiero hablar acerca del poder, de la alabanza, del poder de la oración, del poder de consultar a Dios. Todo hombre, toda mujer, cuando se encuentre en lugares difíciles, aprendamos a consultar a Dios. Bien importante, porque mucha gente consulta a todo mundo, pero no consultan a Dios. Ya tenemos al Espíritu Santo, ya no tenemos que estar adivinando. Los brujos usan adivinación, los hijos de Dios usan la profecía, usan la Palabra de Dios para que Dios hable a nuestra vida. Y Dios tiene varias banderas que te habla a ti y a mí. Pero una de ellas es que nosotros, al ganar batallas, hay que responder con alabanza y con adoración. Estoy en Segunda de Crónicas, capítulo 29, y la historia es de Josafat, un rey, que este rey estaba caminando con Dios, buscando a Dios, y de repente se levantan los de Moab y los de Amón. Contra ellos, todos vinieron a pelear contra Josafat. Se le juntaron. Estaba en promedio de 100 contra 1. Era grande el ejército, era grande la batalla, y Josafat se puso nervioso. Nunca te ha pasado a ti esto, que te encuentras después en tantas dificultades que no sabes qué hacer, no sabes cómo hacerle, y estás nervioso, y todo se pone en contra de ti. Hay un montón de cosas que se unieron para venir en contra de tu persona. De repente empieza a pasar esto con tu carro, con tu familia, con tus hijos, y se levanta el enemigo contra la vida tuya. ¿Para qué? Para oprimirte, para destruirte. Pero hay una cosa que se tiene que hacer. Josafat como rey, como cabeza del pueblo de Dios, dice que él tuvo temor. Primera cosa, el temor, escucha esto, el temor solamente es bueno si te encamina a Dios. El temor siempre es malo si te aleja de la voluntad de Dios. Hay veces que el temor viene a paralizarlos de tal manera que ya no sabemos qué hacer, y nos vamos al mundo, nos vamos a la depresión, nos vamos al licor, nos vamos al suicidio, y hay tanta gente que reacciona bajo gran presión, bajo gran temor en cosas malas. Pero quiero decirte que Dios tiene una respuesta muy diferente a lo que el mundo te presenta. Dice él, búscame a mí. Si el temor que tienes te conduce a Dios, ese es un buen temor, porque el temor de Dios es el temor hacia él. Hermano, hermana, Josafat tuvo gran temor, dice en el versículo 3 de 2 Crónicas 20, dice, se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Las tres cosas, fue a Dios, se humilló, es importante caminar con humildad, y ayunó, y puso a todos a ayunar. Hermano, hermana, no luches solo. ¿Sabe que mucha gente le da el COVID o le da algún problema y no quiere que nadie sepa? Hermanos, escúchame, no tienes que decirle a todo el mundo y publicarlo por todo Facebook, pero sí es importante que sepan los que saben orar, los que les gusta. Pueblo de Dios, únase y no se esconden sus sufrimientos, sino expónganlo a gente de Dios para que ore por usted. Ni su iglesia sabe. Hay gente que se molesta porque el pastor no los visitó cuando estaban enfermos, pero ni siquiera le avisaron. La Biblia dice en Santiago que es responsabilidad del que está enfermo que avise. Lo que es Santiago capítulo 5, justo voy a predicar una serie en enero acerca de todo el libro de Santiago, y dice que es responsabilidad del enfermo que avise que está enfermo para que se le visite, para que se ore por él, y así. Entonces, hermanos, no nos escondamos más sobre los problemas que estás viviendo. No andes en la oscuridad sobre esas cosas que te están afectando, si estás enfermo, si te sientes mal. Vamos a ir con gente que ora, gente que sabe consultar a Dios y ayunen. No le digas a la gente que ayunen por ti, diga a la gente que ayunen contigo. No le digas a la gente que oren por ti, diga a la gente que oren contigo. Porque a veces les damos la responsabilidad a otros hombres o mujeres de Dios para que lo hagan todo por uno. No, hermanos, esa es falta de responsabilidad. Dígale a la gente, quiero que ayunes conmigo. No quiero que ayunes por mí, quiero que ores conmigo. No quiero que solamente ores por mí. Hermanos, es tiempo de que nos unamos en oración y ayuno con la gente, pero participando con ellos. Cuando me dicen, pastor, por orar por mí, me encanta orar por la gente, pero también me gusta escuchar, pastor, sigo orando por mí, sigo orando conmigo por mi familia, sigo orando conmigo por mi trabajo, sigo orando conmigo por mi salud. Y así nos unimos. Esa unidad de oración tiene un gran poder. Josafat eso hizo. Se humilló, bajó su rostro, dijo, señor, aquí te estoy buscando. Pero también, dice la palabra que ayunó. Es importante buscar ayuno, buscar pueblo, buscar gente de Dios que ayune, que ore contigo, especialmente en esos tiempos de dificultad. Entonces, empiezan a ayunar, empiezan a buscar a Dios, y sabes, siempre que tú hagas eso, Dios te da la respuesta. Siempre que tú dices, voy a buscar a Dios, Dios te da la respuesta. Y se levanta un profeta y empieza a decir a todo el mundo, y este profeta se llama Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Jehiel, hijo de Matías. Dice, levita de los hijos de Zafá, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oír Judá todo. Y vosotros, moradores de Jerusalén, tú, oh rey Josafá, Jehová os dice así, no temas, ni os amentreis contra esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Quiero destarte buenas noticias. Todo lo que tú estás pasando, si tú buscas de Dios, Él se va a encargar ahora de tomar el control y la posición tuya. Mientras, Él está neutral y está dejando que cosas sucedan, porque no lo has buscado. Sí, sabes, el acceso nuestro, nuestra fuerza está en lo espiritual. No está en lo terrenal. No está que si tienes más armas o tienes más pistolas o tienes más esto, más inteligencia, vas a ganar. Hay cosas en las cuales no se van a ganar sin Dios, y por eso muchas cosas tal vez en nuestra vida han sido derrota, porque no hemos incluido a Dios, no hemos dicho, Señor, tú determina aquí, tú decide aquí, sino que cada quien está haciendo como cree mejor y como piensa mejor. Cuando oramos a Dios, le abrimos el cielo a nuestra vida. Cuando oramos a Dios, abrimos entonces el rostro de Dios hacia nuestro favor. Entonces, causamos que el cielo mismo se interese por nuestra causa, causamos que el cielo mismo venga y haga justicia, causamos que el cielo mismo voltee y mire lo que estamos viviendo y pasando, porque ha habido clamor, ha habido ayuno, ha habido búsqueda de Dios aquí en la tierra. Sí, aquí en la tierra es la llave, es lo que le da acceso en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando en el cielo se decide, entonces ya todo quedó determinado. Sí, los decretos no se hacen en la tierra, se declaran en la tierra, pero los decretos se hacen en el cielo. Lo que nosotros pedimos no viene la sanidad aquí en la tierra a darse, sino que viene del cielo para la tierra. Todo lo que sucede en la tierra ya es noticia segunda, porque ya se decretó, ya se estableció en el cielo como algo que va a ser así y sea algo que siempre se va a mover de esa manera. Sí, cuando podemos nosotros accesar el cielo para que entonces el cielo se abra, el Dios voltee su rostro hacia nuestra situación y condición, entonces tienes todo el ejército del cielo a favor tuyo. Por eso es tan importante los ayunos de los cuales pocas iglesias o hermanos practican. Es tan importante la oración, por lo cual mucha gente le es trabajo orar. ¿Sabes por qué es trabajo orar? Te es trabajo orar porque no es tu hábito. La oración no debe ser trabajo. Leer la Biblia te es trabajo porque no es tu hábito. Leer la Biblia no debe ser trabajo, debe ser un hábito. La oración, el ayuno te es mucho trabajo porque no es tu hábito. El ayuno debe ser algo que no debe ser trabajo para nuestra vida. Son cosas que hemos dejado de practicar en nuestra vida. Entonces causa que el cielo esté cerrado a nuestras necesidades. Josafat aquí puso a todo mundo a ayunar, puso a todo mundo a buscar a Dios. Él mismo se puso a ayunar, él mismo se puso a buscar a Dios, a ayunar a Dios. Entonces hubo una respuesta del cielo. Escúchame hermano, cuando ya tienes respuesta del cielo, ya todo está solucionado. Del cielo va a venir instrucción de pasos de fe que tienes que tomar, pero ya está determinado que ya Dios te dio la victoria. Es en el cielo a lo cual tú quieres penetrar. No es aquí en la tierra a lo cual tú, aquí en la tierra solamente se ve lo que en el cielo ya se determinó. Aquí en la tierra solamente se ve lo que Dios ya está diciendo. Por eso aquí dice la palabra en el Nuevo Testamento. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. La palabra de poder que Dios le dio a los discípulos en el Nuevo Testamento que le dio a la iglesia es increíble. ¿Por qué? Porque tú tienes que abrir tu boca para que el cielo se abra. Tú tienes que orar a Dios, tú tienes que clamar a Dios, tienes que buscar de Dios para que Dios descienda con sus ángeles y trabaje a tu favor. Eso es lo que está pasando. No estamos penetrando el cielo. Estamos que no solamente superficialmente orar, superficialmente leer la Biblia, y así no es como van a funcionar las cosas. Si no lo haces de la manera que Dios pide y nos quebrantamos en nuestro espíritu y decimos, Señor, estoy quebrantado en mi espíritu. Quiero esto para mi vida. Quiero esto para ti, Señor. Y si no lo haces así, entonces el cielo se te cierra. El cielo cerrado sobre la vida tuya, sobre la vida mía, es una vida desastrosa. Es una vida desordenada. Hermano, hermana, regresa otra vez a postrarte en el suelo, a encarte, a tomar ese tiempo de oración, de clamor, de intercesión a Dios. Empieza otra vez a clamar por su presencia, a ayunar otra vez, a buscar del Señor. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar que entonces Dios va a responder de manera poderosa. Y, ¿sabes? Dios le habló aquí a un levita. A un levita profeta le dijo, háblale esto a Josafá. Dice, no tengan miedo. La primera cosa que Dios siempre te quiere decir, cuando ya está el cielo abierto para ti, no tengas miedo. Qué bonito, ¿verdad? Cuando Dios ya te responde, esto es lo que voy a hacer, ahora tú no tengas miedo. La primera cosa que Dios te quiere quitar o Dios te quiere cambiar es la actitud. Escucha esto. La primera cosa que Dios quiere hacer contigo es la actitud porque lo que te está deteniendo es una actitud negativa. El miedo mismo, que es una negativa, es una actitud negativa, te está deteniendo en lo que Dios quiere que hagas en fe. Por eso Dios inmediatamente va sobre el tema del temor. No tengan miedo. Afirma y reafirma la persona al cristiano. No tengan miedo. Porque Dios está contigo, porque Dios se está moviendo. No tengan miedo. Dios nos habla, cuando Dios nos habla a nosotros, se va al corazón de nuestra condición primero, y luego se va a la necesidad externa. Primero Dios trata con tu interior, para luego tratar con tu exterior. Primero trata con la persona. A ver, ¿cómo estás tú? Pues tengo miedo. Entonces te va a afirmar. No tengas miedo. Cuando vino con María, el Nuevo Testamento dijo, María, no tengas miedo. Empieza a acercarse a Dios al hombre, y el hombre empieza a tener temor por su presencia o por el problema que está viviendo, y Dios le dice, no tengas miedo. Dios corrige primero el ser de la persona. Después empieza a trabajar con el qué hacer con la persona. Primero el ser, y luego el qué hacer. Esas son cosas separadas, pero Dios siempre trabaja por de adentro hacia afuera, y trata con la actitud, no tengas miedo, dice, porque yo estoy contigo. Hermano, hermana que me escucha, en tiempos de plaga y dificultad, usted no deje de congregarse. Usted no deje de hacer la voluntad de Dios. No tenga miedo. Usted no deje de hacer lo que Dios le asignó que haga. No tenga miedo. Miedo, si hay que ir a los apartamentos, apoya la casa, la visión de lo que hoy le ha dado su asignación. Apoya su iglesia local. No tenga miedo, que Dios está contigo. No te ha dejado en el pasado, no te ha dejado en tu presente, y no te dejará mañana. Si el mundo se escandaliza, y el mundo hace tantos problemas en las calles, usted no tenga miedo. Miedo, usted siga caminando con seguridad, usted siga caminando en victoria, porque Dios está con usted, Dios le ama, Dios le bendice, y siempre Dios está presente. Eso es lo que es buscar a Dios, buscar a Dios en tiempos de necesidad y en tiempos de dificultad. Buscar a Dios. La segunda parte que te voy a dar acerca de las instrucciones de Dios. Primero es la búsqueda de Dios, y luego la instrucción de Dios. Y vamos a entrar eso con más profundidad en la segunda parte. Qué bueno que te conectaste con nosotros. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Es un placer tenerles aquí. Aquí nos miramos a la próxima. Gracias y suscríbete hoy. Adiós.